Gracias por venir. Realmente fue un año de muchísimo trabajo. Un año lleno de logros y objetivos. Hoy tenemos el honor de premiar a casi 900 deportistas. Realmente es un número impresionante para nosotros. Nuestros deportistas van entre los 18 meses de edad hasta casi los 75 años. Eso nos pone muy contentos porque tenemos un amplio espectro. Acá en Central hay lugar para todos. Queremos destacar a todos los deportistas que más allá de los logros obtenidos de las distintas competencias que han transitado se han comportado de maravillas y nos han defendido y nos han representado de la mejor manera. Quiero destacar algunos hechos y eventos que tuvimos durante el año. Hace dos días tuvimos una gala de gimnasia deportiva, gimnasia artística, exitosísima fue acá en Letual. Hubo alrededor de 700 personas sentadas mirando el espectáculo. En el mes de noviembre tuvimos el mismo espectáculo, pero de patín, de Galaxy Show, donde hubo alrededor de 800 personas sentadas, también acá en el Complejo Letual. Estamos llenos de eventos, llenos de cosas para festejar. Nos animamos a hacer un torneo nacional, el primer torneo nacional de Ñuco. Fuerte el aplauso. Estamos trabajando fuertemente con los más chiquitos en direcciones formativas, más allá de que cada uno quiera competir, pero la idea del club es formarlo como personas, como deportistas. Darles los valores que Central siempre promulga para todos los deportistas. Quiero decirles que este año fue de mucho trabajo. Seguramente el año que viene sea difícil para todos. Yo creo que a todos este año nos costó muchísimo. Quiero pedirles que nos sigan acompañando. Agradecer puntualmente a papá y a mamá que todas las semanas vienen a traer a sus niños al club a practicar las distintas disciplinas. Un fuerte aplauso para los padres que están todos los días de la semana. E inclusive los finas de semana a todos los torneos. Lo digo como padre y lo digo como presidente. Realmente es un orgullo. Me despido con un deseo de que terminen muy bien el año, de que el año que viene sea lo mejor posible para todos. Y nuevamente que nos sigan acompañando. Es muy importante el acompañamiento de ustedes. Buenas noches, que terminen bien el año. Muchísimas gracias.